Música Mi nieto, un niño de 10 años con discapacidad visual, un niño lleno de luz, de alegría, que trae a mi familia paz, armonía. Música Es que estamos de luto una vez más en un accidente y muerte que es pública, sin embargo hay muchas muertes que no son públicas y que no los medios tenemos acceso a ellos, ciclistas y peatones que mueren diario en otros lugares de la ciudad, en otros lugares del estado y que desconocemos. Música Y la acción que hoy estamos haciendo es simplemente simbólica pero con mucho significado, el asunto no lo podemos olvidar, el tema de la gente que lamentablemente muere no lo podemos olvidar, es nuestra obligación como ciudadanos hacerlo evidente. Música Ponemos que Isidro Pastor es un omiso y mentiroso, entonces nosotros como colectivo estamos en total disposición de presentar una denuncia en contra del señor por omisión, porque como esta pues existen muchos otros factores que tienen al sistema de transporte público como lo tiene. Música Y quiero que mi nieto que era Luz sea en su memoria que realmente en nuestro país y no solo en Toluca sino en todo el país se regule la situación de los autobuses. Música 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 Música